¡Suscríbete al canal! La mejor opción, lo acabo de decir antes, serían dos delanteros buenos y entonces seguro que se hacen más socios. Se juega mucho más a la defensiva hoy en día y sobre todo según los jugadores que tienes, no tienes prácticamente otra opción. Y claro, si lo ves hasta en la selección española, lo ves que los delanteros tienen pocas opciones y tienen que jugar mucho también nosotros. Pero aquí en el Huesca el año pasado sufrimos mucho precisamente por la falta de gol. Yo no sé si es por los delanteros que había o por lo que sea, pero había una falta de gol que si hubiese sido un poco mejor, pues yo creo que se nos hubiese hecho una temporada muy buena el año pasado. Gracias. 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 Gracias.